El señor Pablo es técnico bibliotecario en la unidad de biblioteca y tiene más de 30 años laborando en nuestra tricentenario Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y quien se siente orgulloso de pertenecer a esta familia san cristobalina. Yo vengo trabajando desde el año 1983 en la oficina de la biblioteca, que antes funcionaba también en Firon Alquipa y ahora ya estamos acá en la biblioteca central, en los módulos. Básicamente en esta área de circulación están los libros desde el código 500 hasta el código 629. Full matemática en toda su región, física, química, biología, zoología, anatomía y los libros de ingeniería. Durante los años que han pasado hemos tenido el gusto o la suerte de haber atendido a muchísimos estudiantes que en la fecha sí realmente ocupan cargos muy importantes a nivel de la región, incluso a nivel nacional. Lo cual es una gran alegría como persona. Me complace cuando voy a alguna institución. Veo que los alumnos que han pasado por estas salas de lectura hoy en día sean unos grandes emocionantes. En forma genérica la biblioteca a la fecha está sobre los 198.000 textos ejemplares, se puede decir, ¿no? En esta área es una de las áreas las más numerosas. Te queremos, somos UNCH.